Hace un mes inició en el barrio Los Pinos el segundo torneo de minifútbol. Hasta el momento, cuatro fechas se han jugado. Vamos a empezar a la cuarta fecha este fin de semana. Van tres fechas, ya la mayoría de los equipos empezaron a participar, quedan pendientes unos cinco o seis equipos. Al momento llevamos 41 equipos que ya empezaron a jugar. No tenemos todavía las estadísticas porque se sacan a partir de la cuarta fecha. La programación se desarrolla a partir de los días jueves y va hasta el día domingo. La programación siempre, por lo general, es que no haya ningún tipo de inconveniente. Son los jueves, hay dos partidos, los viernes dos partidos, los sábados a partir de las tres de la tarde y el domingo a partir de las ocho y cuarenta y cinco de la mañana. El actual campeón del torneo de minifútbol, como una cuatro, es Zarzal, el cual busca revalidar su título. Bueno, el actual campeón es Zarzal, que jugó la final de la mano de Dios. Son dos equipos importantes acá del torneo. No han iniciado porque obviamente terminaron, son los últimos que terminaron, entonces nosotros siempre arrancamos con los equipos que quedan primero eliminados hace dos meses aproximadamente. Buen nivel es lo que se observa cada fin de semana por los exponentes de este deporte. No, el nivel siempre es bueno, el nivel acá en Los Pinos es bueno porque vienen los mejores jugadores de Barranca a participar en los diferentes equipos. Entonces la idea es mantenerlo. Aún los equipos interesados tienen tiempo para participar del torneo Copa Barrio Los Pinos.